La Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Pradera invita a todos los pradereños a que se vinculen a las ofertas de empleo con la empresa Inmecol. Las vacantes que tenemos para ustedes son ayudantes, soldadores, armadores y operarios de torno. Así que todas las personas que tengan experiencia en estos oficios o estas labores, traigan sus hojas de vida. Así que los esperamos, esperamos que ustedes aprovechen todas estas oportunidades que el alcalde Henry Devia Prado y la Secretaría de Desarrollo Económico trae para toda la comunidad pradereña.